Muchísimas gracias de verdad por haber... Yo sé que necesitamos un poco de tiempo, pero pues eso hay bien de nuestros estudiantes. ¿Pero cómo vamos a apoyarles? Porque la verdad es que nosotros no debemos estar mucho tiempo sin trabajar. Pues el primer apoyo que les pedimos en este momento fue el que acudieran para demostrar que los amigos, papás, estamos en concorso. Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes no sabían la situación que se estaba dando. Es informativa el día de hoy, es informativa si la situación se sigue dando. En algún momento nosotros a lo mejor tenemos que tomar medidas más prácticas. Para hacer unas conmigenas a la vida. Es una buena idea. Es un escrito como dice la compañera. Es un escrito, porque se presenta todos los firmas. Para que ustedes se den cuenta que sí debían estar existiendo. Porque si no existe con una foto, aquí de verdad la tomó. Entonces para que vean realmente cómo es una buena idea. Es un escrito, un escrito. Es un formato. 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 A lo que digo, es algo que nos hicimos de ustedes. Cuando te excijamos. Cuando te excijamos. Cuando te excijamos a hacer clases de educación pública. Que nuestros hijos no tengan, como dicen, hora libres no. Que tengan clases efectivas como debe ser. Sobre todo que les pueda darles esa clase. Empiezamos dándoles a los docentes. Empezamos cubriéndoles sus tipos informales, empezamos dando las clases, empezamos a ver los contenidos, de repente llega la orden de Secretaría de la Seguridad Pública, ya lo van a seguir creciendo, vamos a hablar de la orden. Por eso va a ser tres, dos, un libro. Yo escucho la señorita y venga como tortura callado su paletín y venga, no hay clase, le están asesinando las espalas a las niñas. Llegan a la tarde y a los señores de espalas, porque es que hay que ganar ese orden, está suscrito. Y después, si llegan, no hay clase, si quieren le ponen a que no haya clase, si no traigan su libro, tampoco les pongan maldad. Porque hay como niñas que no traigan su libreta, como luego clase es decisión, falta que se vaya, si no es así. Dejen le ponen ya a ustedes también, a que esté cubriendo desde la lingüística, desde aquí como moderno. Sí, que de hecho esa situación pasó de los horarios, porque constantemente se les estaba cambiando, por lo mismo, ¿no? De que no había, se estaban cambiando, nos ponían unas horas, después otras, con un grupo y así es. Y cada semana, las primeras tres semanas, cada semana decidieron haciendo esos cambios horarios. Ahora, pues ya más o menos, a menos de que haya otro cambio, que hoy nos informaron que las maestras van a seguir con la inocencia, esperemos que sea hasta fin del curso. Y una pregunta solo es para primero, ¿no es para segundo o es hasta para segundo? El problema de ciencia queda para segundo, y de cívica y ética. ¿Le dijo que el grupo social no tiene la maestra? No, es lo que nos está presentando, pues exactamente. ¿Se van a hablar de la que hay grupos en que eran más afectados? Derecho, perdón, interrumpo a la maestra, la maestra y yo son las que de alguna manera somos las más afectadas en relación a las clases de formación cívica de terceros, porque realmente hay cinco grupos de terceros que no tienen maestros desde hace 15 días y creo que un grupo de segundo, ¿verdad? ¿De terceros? Y de terceros, efectivamente, de hecho, algunos muchachos me han preguntado que por qué ya no les estoy dando clases. De hecho, yo les comenté que fue orden de la Secretaría de Educación de sacarnos prácticamente del daño para que, ¿y por qué? Porque van a mandar a otras personas. Pero sí que es bueno que en este momento ustedes se están enterando, porque sí necesitan saber que sus hijos desde hace 15 días, de hecho ya casi tres semanas, ya no tienen clase, ¿verdad? Y lo preguntan. Ahora, como dijo la señora, sí es cierto, nosotros estamos conscientes de que ellos están perdiendo clase, pero la Secretaría de alguna manera como que no le está importando, ¿verdad? De que sus hijos estén perdiendo clase, entonces sí es necesario que de alguna manera, pues veo que sí estamos aquí al menos apoyando, pues nos están apoyando nosotros para que veamos esa problemática que se está dando, ¿verdad? Que de hecho no es la primera vez que hasta donde yo sé se están dando esta situación, ¿verdad? Y los cambios constantes de horario que se ha venido dando y que han dicho que sí ha afectado a sus hijos, ¿verdad? Entonces también gracias por el apoyo y para que sepan que los, sobre todo los de tercero, ya en su último año, no tienen maestros de formación cívica. Gracias. Y pudiendo cubrirlas porque la maestra y yo somos las que estábamos dando las clases. Entonces también pedimos eso, que se nos respete, que si estaban con nosotras, no somos juguete de naves, señores. Creo que a nadie de ustedes les gustaría que les digan, toma, aquí está tu trabajo y de repente te digan, ¿sabes qué? A partir de hoy ya no regresas a Dios, a nadie. Y secretaria, pues lo que empieza a hacer es imponer, mandar gente de otros lugares cuando los maestros, algunos no tienen el perfil. Los maestros que estábamos cubriendo, cubrimos con el perfil, con la experiencia, somos maestros que estamos trabajando aquí en la escuela. Entonces creo que lo justo es que nos regresen esas horas que se nos quitaron y sobre todo para el beneficio de nuestros hijos, que es lo más importante, para que se queden sin clases, para que no se queden sin clases. ¿Cuál es lo que anega a secretaria de educación? ¿Que no puede tener un tema sobre la clases? Al contrario, si las cubrimos es porque no tenemos tiempo completo y porque podemos cubrirlas efectivamente. El criterio que está mandando la secretaria es que tiene una lista de maestros que no se les ha otorgado horas, se llama lista de prelación, ¿verdad? Entonces ellos están tomando los nombres de las personas para enviarlas, pero lamentablemente algunas de esas personas no tienen el perfil, cosa que la maestra y yo sí lo tenemos porque somos de ciencias sociales y podemos cubrir varias materias, ¿verdad? Entonces ese es el criterio que está manejando la secretaria, haciendo las cosas de alguna manera como, dice, por tus, no sé qué palabra usar, ¿verdad? Pero está imponiendo, pero está mandando gente que dice que debe ir. Cuando hay muchos maestros acá que, y que tienen muchos años, que sí podemos cubrir y que sí tenemos el perfil y que sí tenemos la hora, las horas disponibles para poder cubrir. Esa es la inconformidad precisamente porque ellos están haciendo lo que dicen, no sé si lo que venga en gana, pero sí podemos nosotros aquí cubrir esas horas. Sí, otra situación que me están comentando y es muy cierta. Entonces, tenemos compañeros que llevan muchos años de servicio, muchísimos señores. Empezamos a veces con cuatro horas en un pueblo, nos mandaban lejos y poco a poco vamos implementando. Entonces hay maestros que tienen, tengo un compañero de 15 años de servicio con 15 horas frente al grupo nada más. Están mandando maestros nuevos con a veces 24 horas nuevos. Cuando los maestros que llevamos muchísimos años acá, seguimos con el mismo número de horas, no hemos tenido la oportunidad de incrementar y siguen mandando maestros nuevos. Nunca van a incrementar por esa misma situación. O si te dan la oportunidad de incrementar, le pasó a una compañera, te dice, ah, bueno, pues a Mérida, por dos, cuatro, tres, seis horitas, dices, pues si tu mayor carga de horario está acá, te van a mandar a Mérida. Tenemos un compañero de Valladolid. Sí, él trabaja en Valladolid, es de Valladolid y por un número pequeño de horas lo mandaron para acá. ¿A qué? Entonces imagínense ustedes la situación que estamos viviendo. Es de verdad indignante lo que nos está pasando. Es alarmante también porque sigue, es una institución que sigue en Secretaría de Educación Pública, la sigue comentando en vez de poner la solución. Y tenéis que utilizar su planta docente porque nosotros somos los que estamos dando la cara a ustedes, los que estamos todos los días con los muchachos trabajando. Creo que hacemos nuestro mejor esfuerzo y por lo mismo necesitamos un trato más digno, mínimo, ¿no? Y no lo que nos salen de que a partir de hoy ya no vas a cubrir esas horas y pues el que venga. No se trata de eso. Se trata de que respeten nuestros derechos, no respeten nuestra dignidad y respeten nuestra integridad. ¿Qué más se les puede apoyar para que entonces ya les puedan hacer caso a la de la CEP? Es eso, el formato, no más que a la CEP. Es lo que les decía, si vamos a hacer un formato de petición, sobre todo por las horas que se encuentran vacantes, para que nos apoyen a los maestros que estamos acá, para que sigamos cubriendo esas horas, para que todos estemos contentos, ¿no? Ustedes, nuestros hijos y sobre todo pues nosotros. Mañana mismo hacemos el formato y les mandamos a avisar para que ustedes nos apoyen en una fila, ¿no les parece? Entonces, les invitamos de todas formas a ver la manta que está allá, en donde empezamos nuestra inconformidad por la situación que estamos viviendo. Gracias. 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 Muy bien, decimos amigos, electores de Provecho y punto com en el Periódico El Cuarto. Pues esta fue una reunión ocurrida esta mañana aquí en las instalaciones de la secundaria Benito Juárez García, ubicada aquí en la colonia Jidal, en Progreso de Yucatán, pues donde maestros exponen la situación que se está registrando en esta institución, en donde pues hay falta de profesores que cubran ciertas horas. Esas horas pues han sido cubiertas precisamente por maestros de planta, maestros de esta institución y repentinamente pues les llega el aviso de que ya no, que ya no sigan cubriendo esas horas y que van a mandar a gente de otra parte. Y esto pues ha generado la inconformidad porque según señalan los maestros, pues estas personas que envían son gente recomendada, de altos mandos educativos, que los envían para cubrir cierto número de horas, que incluso son maestros nuevos, que no tienen ni siquiera la experiencia y pues los tienen de manera cómoda aquí, incluso en Progreso que está cerca de la ciudad capital. Los envían a cubrir cierto número de horas y privan a los maestros locales que ya estaban ofreciendo esas clases aquí en la secundaria Benito Juárez García. Pues sí señalan ellos que son gente recomendada que viene. Y pues aquí podemos ver la manta, dice no aceptaremos el ingreso de personal impuesto por la CEGEI, la CEGEI, la Secretaría de Educación del Estado de Yucatán. Y aquí pueden ver otra lona que dice el personal docente de la Escuela Secundaria Benito Juárez García de Progreso, labora bajo protesta por todas las arbitrariedades cometidas por la CEGEI contra el Magisterio y sus derechos laborales. señalan, especifican al privar a la plantilla docente de horas que se generan dentro del plantel, dejando a los alumnos sin numerosas horas de clases. Exigimos que se respeten las propuestas ya enviadas por la dirección de la escuela para que los docentes del plantel cubran dichas horas. Y aquí está precisamente lo que comentaban los maestros, que pues ya cubrían estas horas, repentinamente les dicen ya no vas a seguir dando estas clases. Y además de que les avisan de que van a enviar un recomendado, el recomendado tarda tiempo en llegar. Ahorita hay el caso de que hay estudiantes que llevan más de 15 días sin recibir ciertas materias. Y pues prácticamente se quedan con las horas libres y vienen a pasear a la escuela. Bueno, pues esa es la situación que se está registrando. Y pues vamos a ver qué solución. Aquí los papás dicen que van a firmar una hoja en apoyo a los profesores. Aquí están todavía reunidos. La secundaria Benito Fárez García, que este año celebra sus 50 aniversarios de fundación. Y que pues este año programó diferentes actividades. Culturales y sociales para celebrar su aniversario. Pero pues penosamente aquí los... Penosamente aquí se da a conocer esta situación que se está registrando. Y que está afectando a los maestros de la institución. Muchos de ellos son maestros locales, maestros de este puerto, progreseños. Y que incluso hay otros que llegan de otras partes, de otros municipios. A dar algunas horas de clase. Y que bien pudieran incrementar su horario laboral. Pero les dicen que no, que se van a quedar con esas horas. Y mandan a gente recomendada, según lo que están planteando los maestros. Y esa gente que envían recomendada, según dicen, gente impuesta por la Secretaría de Educación. Pues solamente les priva a ellos el poder dar más horas de clase. O simplemente pues dar las horas que ya daban, se las quitan. Y los alumnos se quedan sin clases. No llega el recomendado o tarda en llegar. Y es doble la afectación. Afectación para los maestros y afectación para los estudiantes. Pues bueno, esto fue lo ocurrido esta mañana. En las instalaciones de la Secundaria Benito Juárez García. Aquí en Progreso Yucatán. Esperamos que se va a enviar un documento de apoyo a los profesores. Y esperamos que esto llegue a buen término. Y no se siga afectando a los maestros de la institución. Gracias a todos. Sigan en la señal de ProgresoHoy.com. El periódico del puerto. Gracias. 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 Gracias.